Bueno, las comunidades de Yaliz se caracterizan por este tipo de clima. Yaliz y Norteo. Pueden ver las cosechas aquí de frijoles. Hay todo tipo de cultivo. Ahí está la parte del guineo, el café. Maíz. Aquí podemos apreciar todo. Parte de montaña. Están los cultivos ya, la gente. Cultivando ahí, secando su marín. Y así. Vamos a observar el tipo de vegetación. Vegetación es que... Bonito. Un clima bien variado. Bien variado. Aquí andamos siempre en motocicleta. Y recorriendo. Lo que pasa es que no es de béisbol los domingos. Me gusta ver estos paisajes. Unos recorridos aquí los paramos. Para apreciar a estos paisajes bonitos. Aquí yo creo que estamos viendo la parte aquí. De la pagona. De aquí es para los... Ya de... Ya del lado de San Cudad. Los terreros allá. Ya para aquellos sectores. Creo que es para el sector allá de... De Quilalí. De Quilalí. Sí, Quilalí. Se nos juega. Todos los lugares. Porque la parte de Condega viene que ando para acá. Condega. Y como está en esta montaña. Están cerradas en... En la neblina. Ahí se pueden escuchar los... Los paisajes. El cantar de los paisajes. No hay más cultivos. Más cultivos, eh. Cultivos de... De cebolla. Sí, cebolla. Y como bien miras. Neblina que debajo hay. Bonito. Neblina. Para acá están. En la parte del naciente. Del sol. Es que es una parte de zona ganadera. Ahí está en la parte de los zacates. Dos risantas. Toda la parte que se hace así. Como gradería. Es por donde pasa el ganado. Para subir arriba. Así es. Entonces. Vamos a ver. Qué bonito. Están los nacimientos de aguas. Aguas cristalinas. Aquí abajo. Estas son aguas cristalinas. Están la parte de los cafetales. Los guineales. Mira cómo están estas. Cabezas de guineales. Hermosas. Y el café. Está bonito el café. Al igual que los guineales. Aquí. Creo que falta corta de café. No se ha comenzado a corta de café. No se ha comenzado a cortar café. Miren qué bello aquí. La vegetación. Están los guineales. Aquí no se ha cortado el guineal. Y el café. Está un poco hecha en moscadas. Aquí. Hermosos paisajes. De ginoteo. Ese es el palo de él. Zopilote que leen. Uno de abocates. Abocates indios. Uno échan. Este es maderonero. Que es muy importante. Maderonero es muy importante. para la parte de porraje, ni poco pasto y todo, se lo comen los animales, y las vacas. Los cafetales, se los despedimos de todos ustedes, pudieron ver la parte del clima, miren que bonito, está hermoso, me siguen en el canal de YouTube, para que sigan viendo la parte de la naturaleza, cultivos, todo tipo de cosas, la parte de los exportes, y ahí estamos, me gusta ver la parte de acá. Bueno, gracias a todos por ver mi canal de YouTube, vemos en el próximo video, aquí con este hermoso paisaje, que tenemos de fondo, les habló el ingeniero Gini Wendel, Torre Aguilar, de Yalí, Ginotea, Nicolau, estamos en Yalí, Ginotea, que es la comunidad de los chilares, portillos, perdón, que son los portillos. Yalí. Yalí.